En diferentes medios y redes sociales circula un video en el que se observa como el encargado del Departamento de Tránsito del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, Ingeniero Daniel Canela, realiza varios disparos en el marco de la operativa de recuperación de espacios públicos en el mercado municipal. Sobre el hecho, cuestionamos al funcionario. No, claro que no. Si se ve alguna situación en algún video y que quiere manipular la información, todo ciudadano tiene derecho a la defensa, a defenderse, y lo que cuenta para defenderse tiene que utilizarlo. Nosotros hemos estado en el mercado y hay algunas personas que quisieron agredir a los funcionarios públicos, y eso es penado por ley. Toda aquella persona que agrede a un funcionario público está cometiendo un hecho penal que debe ser apresado por eso. Y no tiene Robinson Polanco.